Por una vez La pipa del nueve arrancó La gran masacre del puticlub Con pastillita entre en gladiador Puso un huevo y la cosa explotó Rock fuerte en el puticlub Cambió la suerte del puticlub Rock fuerte en el puticlub Cambió la suerte del puticlub Okay Buena faena de tajo y talón Redan los dientes del negro cañón Su mala leche no siente dolor Y arroja entrañes por todo el salón Rock fuerte en el puticlub Cambió la suerte del puticlub Rock fuerte en el puticlub Cambió la suerte del puticlub Porque yo le pude la suerte del puticlub Ok Okey interest Esta solo una crabs Los impacientes del puticlub Perdían el tiempo y la salud El gas coreano de pronto arribó Llegó del norte y todo acabó Rock fuerte en el puticlub Jaja que fuerte lo del puticlub Rock fuerte en el puticlub Jaja que fuerte lo del puticlub Jaja que fuerte lo del puticlub No sé muy bien sobre qué pierna bailó A veces me agarra Perdí mi cupo para gas nervioso Y noticias piratas Noticias de ayer Extra, extra Noticias de ayer Extra, extra Buenos atracos, perfectos atentados Bien iluminados Las monjas verdes revolucionarias Para gran consumo Noticias de ayer Extra, extra Noticias de ayer Extra, extra cont tighter Y, ya, 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 ya Se desgració el campeón del hiperfútbol, primero en el ranking Los guerrilleros eran Sara Díez, abajo en la tabla Noticias de ayer, extra, extra Noticias de ayer, extra, extra Interminables cadenas de video, la presión sujetan Buenas noticias, sabrosas telefotos, a tragar sin culpa Noticias de ayer, extra, extra Noticias de ayer, extra, extra Noticias de ayer, extra, extra Maravilla para todo el mundo, que gocen los ratones Bandas de biches, mortales, escabeches, mostrando sus trucos Noticias de ayer, extra, extra 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 Miraba el cielo justo a tiempo, miraba el cielo justo a tiempo Salvada del motor eterno, salvada del motor eterno y justo a tiempo Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana Rumiaba el silbido del viento, rumiaba el silbido del viento La civilización la amaba, la civilización la amaba y justo a tiempo Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana Música Música Miraba el cielo justo a tiempo Miraba el cielo justo a tiempo La civilización la amaba, la civilización la amaba, y justo a tiempo Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana Aquella solitaria vaca cubana Si esta cárcel sigue así, todo preso es político ¿Cómo va a pestañear si tu preso es político? ¿Cómo va a pestañear si tu preso es político? ¿Cómo va a pestañear si tu preso es político? Obligados a escapar, somos presos políticos Ríos de la propiedad, los esclavos políticos En la ascensión, ya sube ¿Cómo va a pestañear si tu preso es político? ¿Cómo va a pestañear si tu preso es político? Deténganme, deténganme, deténganme Deténganlos, deténganlos, deténganlos Quince años, pago ayer, con tres bucos políticos Todos esquivándole, temerosos políticos El ascensor, ya sube Tu confesión, ya sube Si esta cárcel sigue así Todo preso es político Y como va a pestañear si tu preso es político Y como va a pestañear si tu preso es político El ascensor, ya sube Tu confesión, ya sube Tu confesión, ya sube Deténganme, deténganme Deténganme, deténganlos Deténganlos, deténganlos Deténganlos, deténganlos Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos Me has jugado, me abumo de la alarma Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero que descansa en un manto negro Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Música Hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas Vencedores vencidos Buena suerte y más que suerte sin alarma Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared en la actitud de mi calle Música Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Y mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos Buena suerte y más que suerte sin alarma Música Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared en la actitud de tu calle Música La banda de mi calle Música La tribu de mi calle Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y cuánto vale tu estómago crispado Y tus narices temblando por el miedo Y cuánto vale todo lo registrado Si el sueño llega, tan mal que te condenan Vamos las bandas Rajen del cielo Vamos las bandas Y cuánto vale todo lo registrado Y cuánto valen todas tus enfermeras Y tus temblores de moco supercaro Y cuánto valen satélites espías Y voluntades que crees haber sitiado Vamos las bandas Rajen del cielo Vamos las bandas Y cuánto valen tus ojos maquillados Y meditar con éter perfumado Y cuánto vale ser la banda nueva Y andar trepando Y andar trepando Radares militares Vamos las bandas Rajen del cielo Vamos las bandas Vamos las bandas Vamos las bandas Vamos las bandas ¡Vamos las bandas! Con mis ojos de duras Lastimados Por Dios La ruta está atrapada y fría Y cae la lluvia en estocadas finas Ella debe estar tan linda Descubriendo mi secreto Con sus ojos oscuros delatando Quiero morder el tallo de su rosa Aunque me clave Aunque me clave sus uñas espinas Ella es tan linda Ella es tan linda Ella es tan linda Ella es tan linda No puede durar Música ¡Vamos las bandas! Yo he ganado el tallo de su rosa Cuando me clave sus uñas Y yo he ganado el tallo de su rosa Y yo he ganado el tallo de su rosa Y yo he ganado el tallo de su rosa Y yo he ganado el tallo de su rosa de Durax lastimado, y ahora estoy en líos por mi furia, sin un centavo, encima y cae la lluvia, la cara sobre la almohada, encadenada de plata, está teniendo una trampa para nuestro amor, todo lo que conmigo es una naranja, y estoy a punto de tirar la esposa, ella está tan linda, ella está linda, no puede durar. Enduje toda la noche, reventando los caminos, con mis ojos de Durax lastimado, por Dios la ruta está atrapada y fría, y cae la lluvia en estocadas finas, ella debe estar tan linda, descubriendo mi secreto, con sus ojos oscuros delatando, quiero morder el tallo de su rosa, aunque me clavé sus uñas espinal. Ella está tan linda, ella es tan linda, no puede durar. La interior de su vida Música Dr components El futuro llegó hace rato Todo un palo, tú ya lo ves Veámoslo un poco con tus ojos El futuro ya llegó Yo voy a tremer, no tengo donde ir Algo me late y no es mi corazón Y cómo no sentirme así Si ese perro sigue así ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla Eso no me arregla a mí Estás llamando a un gato con un silbido El futuro ya llegó Llegó como vos, no lo esperabas Todo un palo, ya lo ves Yo voy a tremer, no tengo donde ir Algo me late y no es mi corazón Y cómo no sentirme así Si ese perro sigue allí ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla Eso no me arregla a mí Yo voy a tremer, no tengo donde ir Algo me arregla a mí Algo me late y no es mi corazón Y cómo no sentirme así Si ese perro sigue allí Y si ese perro sigue allí ¿Qué podría ser peor? Eso no me arreglará Eso no me arreglará El futuro llegó hace ratón Todo un palo, ya lo ves Veámoslo un poco con tus ojos El futuro ya llegó Yo voy en trenes, no tengo donde ir Algo me late y no es mi corazón ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla Eso no me arregla a mí ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí ¿Qué podría ser peor? Yo voy en trenes, no tengo donde ir